¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Ve! ¡Ve! ¡Que jueguen con Freddy! ¡Que jueguen con Freddy! ¡Abajo! ¡Gracias! ¡Llama, llama Ángel! ¡Llama a David! ¡Fuén con Freddy! ¡Fuén con Freddy abajo! ¡Fuén con Freddy abajo! ¡Fuén con Freddy abajo! ¡Arián, defiende completo, no así! ¡Completo! ¡Arián, defiende completo, no así! 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 ¡Arián, defiende completo! 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 ¡ ¡Baja, baja, baja! ¡Suelta el ángel! ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Freddy juega! ¡Defensa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!